El reciente anuncio del Gobierno lo que manifiesta es el último paso de un absoluto despropósito. El Gobierno está tomando el pelo a los ciudadanos, está haciendo hoy lo que dijo ayer que no haría, está engañando y mintiendo. Lo que estamos visualizando es una enorme estafa, una enorme estafa que es socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Si efectivamente es necesario utilizar dinero público para salvar la entidad de Bankia, esto ha de hacerse necesariamente con contraprestaciones en favor de la sociedad, a través de la nacionalización y de la apuesta en favor de la ciudadanía, del instrumento financiero Bankia, que es un instrumento fundamental para hacer políticas de medio y largo plazo para la economía española y, por supuesto, para impedir que se sigan realizando desahucios y estafas en la gestión de productos financieros a los clientes de esta entidad. Nosotros entendemos que es el momento de recuperar instrumentos para el Estado para gestionar adecuadamente política y que el Gobierno no tenga la necesidad de tener que acudir a reformas tan débiles y tan poco útiles como tener que pedir por favor a los bancos que se comporten bien. Nosotros creemos que hace falta contundencia porque asistimos a un proceso grave. Este sistema financiero, nuestro sistema financiero, está sufriendo la resaca de los enormes e ingentes beneficios disfrutados durante la burbuja inmobiliaria y ahora tiene que compensar las pérdidas. Pero ahora el Gobierno se precipita y directamente muestra con claridad cuál es su política. Una política de clase, de convertir las pérdidas de una minoría de la población, de los accionistas y de las grandes empresas, es convertirla en pérdida de la mayor parte de la ciudadanía. Ahora es más necesario que nunca crear un cambio en esta política y utilizar las entidades financieras como banquia, nacionalizarla y utilizarla en beneficio de la sociedad a través de todo lo que supone tener un instrumento tan poderoso. Finalmente, insistir, se trata de la filosofía con la que se gestiona la crisis. El Gobierno, tanto este como el anterior, están encaprichados con hacer planes de rescate bancarios y nosotros le damos prioridad al plan de rescate ciudadano. Y para eso utilizamos los instrumentos adecuados y creemos que es el momento de recuperar estos instrumentos y estamos ante una oportunidad única que podemos, ya que vamos a gastar dinero público, tener las contraprestaciones adecuadas y quedarnos también con todo el beneficio y todo el negocio bancario que supone banquia para ponerlo al servicio de la ciudadanía. Muchas gracias. Lo último que haría sería inyectar dinero público, prestar dinero público, que ya se ha prestado en muchas ocasiones. Ahora, si eso fuera necesario para conseguir el crédito, para salvar el sistema financiero español, yo no renunciaría. Gracias.